¡Buenito día, ¿no? ¿Antes de la guerra también eras soldado? Yo era maestro de escuela. Tengo dos hijos, hombres. El mayor cumple diez años esta semana. Dueña en convertirse en... piloto de estuco de la Luftpaffe. Ah, los niños. Creen que la guerra no es más que gloria. Bauer, olvide la charla y conduzca. ¿Por qué detiene el camión? A veces hay minas en las puentes. Salga a echar un vistazo. Vea, no tenga miedo. Serán alemanas. de la guerra. ¡Gracias! Por suerte no hay ninguna mina Pero sin mucho lodo Se atascaría el camión Atravesaremos el campo hasta llegar al otro camino Como dos kilómetros de acuerdo con el mapa ¡Seguiremos la misma ruta! Sargento, es imposible Tenemos tracción en las cuatro ruedas Acelerando con fuerza pasaremos Acelere Le ordené acelerar con fuerza, ¿no? Perdón, Erick Está bien, está bien Quita el pie del acelerador Si no para de acelerarnos Hundirá tanto que jamás podremos salir Ahora despacio, primero hacia atrás y luego hacia adelante ¡Deténgase! ¡Deténgase! Perdón, Sargento Mi pierna herida No pude retirarla La siguiente vez no dispararé al aire, Bauer Condulca De la Por esto fue que hice ruido Se vio caerse del nido ¿Lo ve usted? Está allá arriba ¿Lo ve usted? ¿Lo ve usted?